Mi nombre es Alejandra Antonio Norato. Mi nombre es Alfonso Díaz Villaseñor. Soy GT UX en CocoLab, diseñadora, ilustradora y catadora de pan. Soy consultor independiente en diseño e innovación. Estudiamos juntos la maestría de diseño en la Universidad Politécnica de Valencia. Y desde entonces hemos sido amigos. Y algo más. Cada vez más, las empresas necesitan crear experiencias inspiradoras para las personas. Ya no es suficiente desarrollar un buen producto. Ahora debes detonar tu creatividad al máximo para llamar la atención de tus clientes. El diseño de experiencias de usuario. El User Experience UX. No solo es hacer apps o páginas web. Es ver al diseño desde una perspectiva más amplia. Para convertir productos en experiencias positivas para las personas. En este curso de diseño de UX de EBAC conocerás qué factores producen buenas y malas experiencias. Explorarás muchos ejercicios para detonar tu creatividad y generar ideas innovadoras. Serás capaz de diseñar gadgets o instalaciones interactivas que mejorarán al 100% la experiencia de las personas usuarias. Mi nombre es Alejandra Antonio Norato. Mi nombre es Alfonso Díaz Villaseñor. Y juntos seremos tus instructores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!